Entrevista del día, la entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. Entrevista del día, la entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. El pasado lunes, 3 de enero, acapara titulares, tal como se lo acabo de decir, y también indignación por doquier. Y no es de extrañarse, pues su dramática historia nos hace pensar que la violencia está demasiado cerca de todos. De usted que me escucha, de quienes están aquí conmigo en cabina, de mi persona, de cualquiera en realidad. Y es de agregar que no solo este taxista ha sufrido por este hecho delictivo. Hay cuatro familias más que están de luto por la acción criminal que ha conmocionado al país. Por ello son muchos los guatemaltecos que se preguntan qué hacer para contribuir con alguna causa, ya sea personal o de grupo, para aportar algo que se transforme en paz social. Y hoy en la primera hora nos acompañan personas que desde distintos ámbitos intentan buscar opciones para no quedarse cruzadas de brazos. Y vamos a platicar con Carlos Enrique Zúñiga Fumagalli, de Acción Cívica por Guatemala. Si un guatemalteco cualquiera viniera con usted y le preguntara, señor Zúñiga Fumagalli, ¿qué puedo hacer yo como guatemalteco, como ser humano, como un idiapie y normal, para que esto cambie? ¿Usted qué le contestaría? Buenos días. Buenos días. Feliz año a Guatemala. Feliz año a ustedes. Un año complicado, pero esperemos que salgamos adelante. Primero creo que tenemos que actuar nosotros mismos adentro de casa. Uno de los serios problemas que tenemos en el país es la falta de principios, de moral y de ética. Diría yo hasta incluso el temor a Dios que se ha perdido y que ha hecho que la juventud no tenga la preparación, el ejemplo. Y esperamos que los resultados con los nuevos ciudadanos sean diferentes, sin embargo no somos un ejemplo. Yo creo que cada quien tiene que empezar por su propia vida. Tenemos que hablar y decir lo que vivimos, vivir lo que pregonamos y tenemos que vivir dentro de un estado de derecho y dentro de un estado de moral. Empezar por el espejo, dice usted entonces. Por supuesto. ¿Cómo podemos pregonar algo y si no lo vivimos? Y por otro lado, digamos ya en una acción más ciudadana, ¿qué es lo que usted le recomendaría a un guatemalteco en este sentido? Yo creo que tenemos la tendencia siempre de criticar y de echarle la culpa a todo el mundo de lo que pasa, a menos asumir el compromiso personal. No es necesario estar en organizaciones, ni en partidos políticos, ni participar directamente en el hacer gobierno, sino que tenemos que tomar decisión de hacer algo en nuestra comunidad. Tenemos que pensar en el prójimo. El problema es demasiado egoísmo. Cada quien se interesa nada más en el derecho de su nariz. En cuanto empecemos a pensar en los demás, empezamos a hacer algo para cambiar Guatemala. Vale la pena también decirle a la audiencia y comentarle a la audiencia y oír los puntos de vista de ustedes de que obligatoriamente toda solución pasa por la política, sobre todo en un año como este. ¿Qué nos dice de esto Carlos Zúñiga Fumagal? Estoy totalmente de acuerdo, Felipe. Yo lo que quise decir al mencionar eso es que si la persona no tiene la vocación, pues eso no es excusa para no actuar. Pero sí estoy totalmente convencido que los buenos ciudadanos que hemos delegado esa responsabilidad en gente que quizás no tiene la capacidad adecuada o los principios o que lo hace por intereses muy personales dirige al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nosotros mismos. Entonces, yo escribí la semana pasada en mi columna la responsabilidad es de nosotros. Es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo, criticar, pero hay que actuar. Hay que actuar no solo... y los jóvenes pues tienen que asumir ese compromiso, pero nosotros tampoco hemos pasado ya y debemos olvidar que tenemos una responsabilidad a los adultos de hacer que este país cambie. Bueno, y en este sentido y continuando en esta afinación de preguntas, Carlos Zúñiga Fumagal y aquí hablamos de la manifestación posible. Digamos, muchas veces entran mensajes al 89, 70 que dicen por favor convoquen a una marcha para que esto termine. Sin embargo, bueno, en Guatemala ya se han hecho marchas, de hecho en algún momento, hace algunos años, el mismo Procurador de Derechos Humanos convocó a una y en México han ocurrido varias. La pregunta es, ¿sirven estas manifestaciones de algo al final de cuentas? Mira Luis Felipe, yo creo que primero eso es parte de romper una gran apatía. Aquí todo el mundo piensa que todo está escrito y la verdad que nada está escrito y hay que romper esquemas. Una manifestación para generar unidad ante algo tan deleznable como ese crimen del autobús, yo creo que podría empezar un movimiento de más concientización en la sociedad. Pero yo sí creo que hay que ir más allá. Y yo considero que lo que tenemos que hacer, y hay una pregunta por ahí, de qué debemos de hacer, yo creo que tenemos que participar en hacer patria. Yo creo que precisamente el problema es que pretendemos estar fuera del esquema del sistema político y los partidos políticos son parte de la democracia. Si los partidos políticos están en manos de personas menos adecuadas o no necesariamente que estén haciendo lo correcto, es porque nosotros lo hemos permitido. O de personas definitivamente no adecuadas. Totalmente. Y hay que participar y tenemos que entrar a hacer política, tenemos que llevar gente de prueba, gente capaz, al Congreso, al Ejecutivo, buscar un verdadero estadista y tomar decisiones. No buscar consenso, sino que hacer que ese país cambie de rumbo. No solo es el tema de seguridad, trabajo, la canasta básica, la economía familiar, oportunidades de desarrollo. Entonces, ahorita nos tiene consternada la seguridad, pero la preocupación en el hogar va un poquito más allá. ¿Qué vamos a hacer con los gastos de la escuela? ¿Qué vamos a hacer con la comida? Entonces aquí tenemos que tomar decisiones y los ciudadanos tenemos que actuar. Basta de ser apáticos y hay que actuar. Manifestarnos está bien, pero ir un paso más allá y entrar a hacer política y cambiar esos partidos y que verdaderamente se vuelvan un medio de comunicación de la población con sus gobernantes. El temor a convocar y que no llegue gente, ¿esto también tiene que ver con una crisis de liderazgo? Totalmente. Liderazgo y de apatía, pero la apatía es resultado de que no hay una cabeza, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos es precisamente liderazgo, pero liderazgo que tenga credibilidad. Y que no sea únicamente sectorial. Miren, nosotros lo que tenemos que exigir es ver hoja de vida, porque un líder cabal, íntegro, no se hace en dos años o no se hace estudiando capacidad de locución. Hay que ver la vida, hay que ver los principios, hay que ver lo que ha construido, lo que puede hacer por el país y el ejemplo que ha dado. Yo creo que los jóvenes están generando un nuevo liderazgo, pero como bien dice Pedro, a todo hay que agregarle tiempo y experiencia, porque el ímpeto de juvenil que todos lo hemos tenido, que nos ha hecho tener éxito en la vida, hay que sumarle un poquito las canas para que juntos, en un solo equipo, conformar una diferente alternativa para el país. El liderazgo es lo que falta, Luis Felipe, aquí necesitamos un estadista. ¿Cómo queda ahí la protección a la víctima, que es a la que muchas personas aluden cuando se sienten decepcionadas del quehacer del Procurador de Derechos Humanos? Bueno, definitivamente yo comparto la opinión de Pedro de que es una función complicada. Lo que llama mucho la atención es que normalmente percibimos que se da más atención a los criminales que a los ciudadanos inocentes, que somos diariamente víctimas de la violencia. Lo que es importante es atender a la víctima, pero sobre todo entrarle a la médula del problema, que es la impunidad. O sea, es imposible que sigamos en este país viviendo entre una impunidad, y me refiero a la impunidad en todo sentido. Yo creo que no podemos pretender que nuestros hijos sean cabales en los estudios y no copien un examen si nosotros les decimos que mientan cuando hacen una llamada telefónica o compramos un disco quemado pirata. Tenemos que vivir el Estado de Derecho, tenemos que vivir la integridad. Usted mencionó algo clave, esto de la compra de discos y películas piratas. Este año, por ejemplo, Hollywood va a sacar del mercado el DVD, sencillamente porque ya no hay negocio. Bajó en un 15% la venta de estos, y resulta que los va a tener que distribuir por Internet porque hay demasiada piratería. Eso es una contribución al comercio ilícito, y esto cuesta vidas todos los días. Pero es parte de la ilegalidad, es parte del crimen organizado, la trata de blancas, la trata de armas. Si nosotros coparticipamos comprando algo robado, o participamos permitiendo que al vecino lo asalten y hacernos los locos, como se dice, simplemente porque no queremos correr el riesgo. Realmente el problema del país es la impunidad, y que todos, mientras no nos toquen a nosotros en lo particular, que se lo lleve el diablo al resto. Entonces, eso no puede seguir, esa apatía, esa falta de amor al prójimo. El problema aquí es que hay que poner ejemplo y hay que castigar al que sea. Verán, no, aquí no hay un tema, si no es ideológico, no es de razas, no es de religiones, aquí la ley tiene que ser pareja, ricos, pobres, evangélicos, católicos, quien sea. Hay que poner un ejemplo. Esa es la mejor atención a la víctima, creo yo, es que se lleve a la cárcel y se castigue al victimario. ¿Existe algún sitio donde podamos dirigir la vista? Yo creo que tenemos que dirigir la vista hacia un futuro diferente, Felipe, y soñar con un país distinto. Por eso hablaba de romper esquemas. Se habla mucho de que a él le toca, ahora viene este, o tenemos que escoger entre lo que está. Yo creo que no. Yo creo que todavía hay mucho por escribirse en la historia del país este año. Y yo creo que eso depende de nosotros. Yo estoy convencido que los guatemaltecos queremos hacer un cambio, pero tenemos que luchar por ese cambio. ¿Un voto consciente? ¿Esta es una herramienta que se nos presenta? No solo un voto consciente, Beatriz. Participar. Yo creo que no solo hay que castigar con el voto, sino que también hay que buscar que haya una representación diferente, que nos represente a alguien que representa a lo que somos. O sea, usted dice, no solo castigar con el voto implica, como normalmente se ha hecho en Guatemala, ir a las unas a castigar al que está, digamos. Es asumir que los mismos son los que van a llegar, y que vamos a castigar al menos peor, o a favorecer al menos peor, y castigar al peor. Yo creo que eso no puede. O sea, no entusiasmarse con ningún proyecto en realidad. Hay que romper el esquema, Felipe, y buscar, como decía Pedro, un nuevo liderazgo, nuevas opciones, no permitir que el dinero, que viene de muchos fondos, de muchos lados, que ni siquiera sabemos su origen, las grandes campañas, las canciones, los regalos, nos lleven a votar. Hay que educar a la gente, como bien dice Pedro, para que hagamos un voto inteligente, pero que también participamos en hacer un país diferente. ¿Cómo hacer para combatir esa naturalización de la violencia, Carlos Enrique, su amigo Fumagall? Esto pasa todos los días. Recuérdense qué cantidad de viudas hay por las muertes de pilotos. Todos los días ocurren, hay asesinatos, 15, 20, 30 personas muertas, y ya lo vemos como, bueno, gracias a Dios no me tocó a mí, y es el día a día, y como tú dices, tenemos que romper con eso. Y yo creo que eso es un poquito de vacío espiritual, yo creo que es un poquito de falta de aprecio de la vida misma, de no darnos cuenta que como bien decían, por vía telefónica, podríamos ser nosotros las víctimas, y empezar a pensar que si no se hace algo al respecto, esto nos puede llegar eventualmente, y de hecho nos ha llegado a muchos a la familia. Yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido alguien en su familia o muy cercano que haya sido víctima fatal o parcial de la violencia. Entonces, realmente ponernos la mano en la conciencia y pensar que si le ocurre al vecino, nos va a ocurrir a nosotros, y nos va a pasar aquella paradoja de que se va terminando el círculo, y mientras no le ocurra a uno que el próximo no importa, y eventualmente al final del círculo estamos nosotros. Bueno, aquí sacamos limpio lo que pudimos conversar con nuestros invitados, Carlos Úñiga Fumagalli dijo entre otras cosas que hay que empezar por el espejo, como dice una canción muy famosa del recordado Michael Jackson, hay que empezar por casa, los valores ahí con la familia y romper esquemas, fue parte de lo que mencionó nuestro invitado, que gracias a nuestros invitados de hoy, gracias a nuestra audiencia que nos sintonizó, y bueno, continuamos con más aquí en Emisoras Unidas.